Pon tu casa a punto al mejor precio con Brico de Po. Con nuestro triple armario ropero por solo 134 euros. Brico de Po es lo tuyo. Piojos en el cole. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. En la cadena CERN. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 9 minutos de la mañana, 8 y 9 en Canarias, en el abierto. Hoy desde Sevilla, Javier Aroca, Verónica Fumanal y Carlos Navarro Antolín. Y vamos a abrir un paréntesis, se lo decía antes de irnos a publicidad, vamos a abrir un paréntesis en toda la información que tiene que ver con la muerte de la reina Isabel II. Vamos a abrir un paréntesis para hablar de cosas importantes, muy importantes para muchos ciudadanos, como es la economía, como son los bolsillos. Lo vamos a hacer con María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antes que nada, ministra, porque hemos dedicado el abierto desde que hemos empezado y seguiremos después a hablar de la muerte de la reina de Inglaterra. Una muerte, decíamos, que trasciende, por la figura, por el personaje, trasciende el Reino Unido a la política del Reino Unido. Sin duda, sin duda. Yo creo que primero trasladar, por supuesto, las condolencias de parte del Gobierno a los más de 400.000 británicos que viven aquí en España. Y en segundo lugar, públicamente reconocer la figura de una persona que, más allá del modelo de Estado que cada ciudadano defienda, ha sido testigo de los principales acontecimientos de la historia moderna de Europa, ha sido protagonista de su construcción y ha acompañado, creo recordar, que a 15 primeros ministros, a lo largo de toda una vida, no me puedo ni imaginar lo que tiene que significar escuchar a diferentes personas de tantas procedencias tan diversas y ser capaces de ir viviendo en el día a día cómo ha ido cambiando el mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los momentos actuales, la llegada a la Luna, bueno, yo creo que trasciende. Lo recordaba esta mañana, Verónica Fumanal, entre Churchill y Liz Truss hay 100 años de diferencia y la reina Isabel II recibió a los dos como primer ministro del Reino Unido. Increíble, increíble. Yo creo que además es una institución en sí misma, no solamente por su presencia histórica a lo largo de todos estos años, también ha sido icono del pop, es una persona que siempre ha sido un mito en el Reino Unido y fuera del Reino Unido y, por tanto, es una pérdida importante que yo creo que todo el mundo lamentamos y que seguro que durante estos días vamos a recordar su figura de forma bastante intensa. Me da pie la ministra para recordar que también en los últimos minutos del abierto cuando nos acerquemos a las 11 vamos a hablar de la presencia de la figura de la reina en el cine, en las series, que de hecho yo creo que la figura también trasciende tanto porque hay muchas generaciones, hay mucha gente que la ha conocido a través del cine o a través de las series de televisión. Vamos a entrar en materia, ministra. Primero quiero que escuche a dos de sus compañeras de gobierno. ¿Podemos escuchar? Quería que escuchara a Yolanda Díaz y a Margarita Robles que tienen dos opiniones diferentes sobre el tema de topar el precio de los alimentos. Las dos forman parte de su gobierno. Yo quisiera saber cuál es la postura del gobierno. Yo creo que el tema después de las reuniones que se mantuvieron ayer y las que se van a seguir manteniendo está bastante enfocado en el sentido de que no se trata de limitar precios ni poner topes máximos al precio de los alimentos. Se trata de invitar a las grandes distribuidoras a que en este momento donde los ciudadanos lo están pasando mal con motivo del incremento de la sexta de la compra puedan realmente contribuir en la medida de sus posibilidades. En este caso ya con alguna de esas grandes distribuidoras poniendo a su disposición ofertas de productos que realmente les permitan transitar estos momentos de subida de la inflación con motivo de la invasión de la guerra de Rusia en Ucrania y que por tanto de forma voluntaria aporten esa situación para que los ciudadanos dentro de ese ámbito puedan elegir y puedan tener en definitiva pues un precio más barato cada vez que van al supermercado o cada vez que compran. Yo creo que en este fluir de la información ha habido informaciones muy contradictorias durante estos días y yo creo que tenemos que tomar nota de eso para que no se generen ni una falsa expectativa ni se genere tampoco una situación de confusión. En definitiva se trata de eso y yo creo que hay que seguir ese camino de que realmente todo el mundo en este momento puede aportar y los que más margen tienen se tienen que apretar el cinturón para que efectivamente los ciudadanos puedan llegar mejor a fin de mes. Pero me dice usted en este fluir de informaciones ha habido versiones contradictorias versiones que han dado los propios miembros del gobierno. Recordemos que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, empezó hablando de topar el precio de los alimentos. Luego ahora usted está hablando de algunos productos, de la cesta de la compra, de cómo arreglar la cesta de la compra pero las versiones han salido siempre del gobierno. Sí, yo lo que me refiero con esto es que efectivamente yo creo que todos tenemos que tomar nota de que cuando una propuesta se pone encima de la mesa tiene que tener el consenso suficiente y la capacidad suficiente de explicarse sin que dé lugar a confusión ni dé lugar a ningún tipo de especulación que no sea estrictamente la voluntad que se quiere transmitir. Y yo creo que aquí hay mucho que avanzar, hay mucho que aprender pero en definitiva el objetivo que se persigue yo creo que puede ser compartido por todo el mundo. Es un objetivo tan de sentido común como que justamente aquellos que puedan tener en este momento mayores beneficios o que puedan tener más margen dentro de los beneficios actuales o habituales pues ser capaces de facilitarle la vida a los ciudadanos. Que es de lo que se trata y de hacerlo de una forma tan sencilla pues como alguna de esas grandes distribuidoras ha planteado y que espero que sea también el camino que elijan muchas de las que también estamos pendientes de reunirnos con ellos. ¿Quiere decir que Yonanda Díaz lanzó la propuesta sin haberlo hablado con nadie del gobierno? No, quiero decir que muchas veces cuando uno encuentra la propuesta se da lugar y yo creo que ustedes lo pueden ver perfectamente a que haya interpretaciones muy extremas o interpretaciones que no se corresponden con lo que ella misma posteriormente transmitió que era su voluntad. Pero a partir de ahí y una vez yo creo que lo que pone de manifiesto todo eso es la voluntad del gobierno y de todos los miembros del gobierno de aportar y de ayudar a la familia. Y eso muchas veces nos lleva pues probablemente a poner encima de la mesa las propuestas antes de que efectivamente uno las pueda explicar en todo su contenido con todo su detalle. Por cierto, propuestas que se van desgranando y que se van explicando que no ocurre como lo que pasó en el debate del martes con el señor Feijóo que sacó un documento y que no me puedo creer que una vez más sea una carátula que no tiene contenido. Porque a día de hoy el gobierno ha recibido la propuesta... La propuesta no la hemos conocido. O sea, a día de hoy el gobierno todavía no tiene en sus manos la propuesta que hace el Partido Popular que enseñó Alberto Muñoz Feijóo en ese debate. Nada, para nada, pero no la tiene nadie. O sea, no es solamente que no la tenga el señor Sánchez que sería el primero, que tendría que haberla recibido incluso allí mismo si ya la tenía el señor Feijóo. Además, ustedes saben que esto lo hace mucho el Partido Popular como golpe de efecto. Yo ya cuando vi que no lo entregaba digo parece esto que no está muy claro que el documento tenga detrás papeles de verdad que permitan entregar una propuesta. Pero es que no la han mandado pero los periodistas tampoco han tenido acceso a ella por tanto la deben de estar escribiendo pero van un poco tarde. Déjame que le pregunte por otra cuestión de la actualidad y es la decisión que tomó ayer el Banco Central Europeo esa subida histórica de los tipos de interés. ¿Es esta la solución para frenar la inflación? Yo diría que todos los organismos y sobre todo aquellos que tienen responsabilidad en política monetaria y en política fiscal están intentando poner en marcha medidas que entienden, permiten contener mejor la inflación. La inflación es un fenómeno global este gesto lo pone de manifiesto que afecta a todos los países que es una preocupación de los organismos internacionales y que entiende que en este momento hay que dificultar el acceso al crédito para que efectivamente podamos contener una inflación que se afecta en la subida de los precios y que viene originada como siempre decimos por la actitud absolutamente intransigente yo creo que todo el mundo condena que el señor Putin esté utilizando la energía como un arma de destrucción masiva en vez de utilizar bombas o tiros en otras partes de Europa afortunadamente parece que somos un poco más civilizados pero está utilizando algo que está provocando un daño a la familia está provocando un daño al tejido productivo y lo va a seguir haciendo en la medida en que las unidades de Europa impida que este señor siga en sus trece y por tanto no dé marcha atrás en este escenario el Banco Central Europeo entiende que es mejor adoptar una política con la que el gobierno de España tendrá que vigilar tendrá que monitorizar ya nos anticipamos con la puesta en marcha del impuesto no solamente a las energéticas también a las entidades financieras porque entendemos que esa subida le puede reportar mayores beneficios y entendemos que hay que distribuirlo y por tanto que se traduzca pues en todas las medidas que hemos desplegado desde la bonificación de los combustibles hasta la bajada de la factura del IVA de la luz o el incremento de un 15% en el ingreso mínimo vital o el transporte público gratuito o las becas añadidas de 400 euros de aquí a final de año para los ciudadanos seguro que todas las personas que están aquí en esta magnífica iglesia y que nos escuchan pueden decir más de dos medidas que el gobierno de España ha puesto en marcha y que les afecta de forma muy directa todo eso se financia también con esa aportación estaremos atentos estaremos vigilantes y seguiremos acompañando a las familias ante esta situación Dígame una cosa porque hacía referencia a usted al impuesto a las energéticas y a la banca yo recuerdo que a poco de anunciarlo usted estuvo conmigo esto era la temporada pasada y yo le pregunté ¿cómo se puede garantizar que no repercutan en los consumidores en los usuarios en los ciudadanos este aumento en los impuestos y usted me decía bueno pues estableceremos los mecanismos ¿están ya estos mecanismos? en primer lugar llevándolo a la ley la ley de forma tasativa y esto es algo extraño encontrárselo en una ley prohíbe el que se traslade ese gravamen al consumidor final sea un consumidor de una entidad financiera o sea un consumidor eléctrico por tanto ya la ley lo hace de manera que aquel que no lo cumpla está incumpliendo la ley con todas las sanciones que ello conlleva que puede estar incluso en más del 150% la multa que se le puede poner a estas entidades por tanto yo creo que los instrumentos están y hay que esperar que las empresas cumplan la ley no me pongo en el supuesto de que alguien sabiendo que eso está ahí lo incumpla 7.000 millones que nos ayudan a financiar estas medidas para que los ciudadanos como digo sean los principales beneficiados de una salida de la crisis que yo creo que es radicalmente distinta de la que protagonizó el Partido Popular nosotros estamos atentos a las necesidades de los ciudadanos intentamos acompañarla con nuestros aciertos con nuestros fallos como cualquier otro gobierno pero efectivamente sabiendo que ellos son los principales destinatarios de nuestras políticas y por tanto yo creo que estamos demostrando que no nos casamos con nadie a pesar de las presiones y a pesar de lo que se nos pueda trasladar permanentemente nuestra preocupación es el bienestar de la clase media trabajadora Pinsa deme dos minutos que me quedan cosas todavía por preguntarle con el guijo una vuelta al cole diferente con los sabores de siempre vuelven las meriendas el guijo productos tradicionales de toda confianza que encontrarás en tu tienda más cercana palmeritas y lazos de hojas bizcochos y galletas de coco estate atento a nuestras redes sociales y a nuestra web dulcesguijo.com tenemos sorteos y muchas sorpresas más la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pone a la venta nuevos sabores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estaremos en el Centro Cultural Biblioteca de Montequinto para hablar sobre la agenda urbana de una de las grandes ciudades de Andalucía. Y en el programa, la Universidad Pablo de Olavide, la futura ciudad deportiva del Betis y la Universidad Loyola Andalucía como elementos dinamizadores del crecimiento de Dos Hermanas. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel, con la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Radio Sevilla, la fuerza de la voz. Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos. En tu SAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tu SAM.es. Tu SAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. 9 y 22 minutos de la mañana, 8 y 22 en Canarias, hablando en el abierto desde Sevilla, desde la iglesia de San Luis de los Franceses, con María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Ministra, nos comentaba antes Griselda Pastor, los ministros de Energía ya han llegado a Bruselas, está Teresa Rivera en Bruselas. ¿Europa va a intervenir el mercado energético, como sugirió Ursula von der Leyen? Y como planteó el presidente Sánchez. Claro, es que se lo iba a preguntar. ¿Debería Europa intervenir en el mercado europeo? Nosotros creemos que hay determinadas regulaciones que hacen muy difícil que, efectivamente, desde la soberanía nacional se puedan seguir aplicando medidas que permitan abaratar la factura, que es de lo que se trata en todo momento. Y, por tanto, yo creo que la política que ha seguido el presidente Sánchez ha sido anticipatoria en muchos de los elementos que luego Europa está valorando y ojalá los adopte a la mayor brevedad posible. Y, por otra parte, está acompañando esas dos fases de la política en la que, por una parte, hay que intentar ser capaces de diagnosticar los problemas para darle soluciones antes de que ocurran. Y, en este sentido, pues se sabía que el altísimo precio del gas iba a contaminar al conjunto del pool y, por tanto, a la factura que al final pagan los consumidores. Y hay que provocar una nueva regulación de ese mercado eléctrico que haga que no sean esos vasos comunicantes los que al final hagan que la gente, al final de mes, tenga que pagar mucho más dinero del que venía pagando hace escasamente un año. Y, por otra parte, acompañarlas con medidas como, por ejemplo, la ampliación del bono térmico, que ya llega a más de dos millones de personas y que son, por supuesto, las personas más vulnerables que han visto la dificultad de poder hacer frente a esa factura. Pero nuestro liderazgo allí yo creo que es fundamental en términos técnicos, en términos, por tanto, intelectuales a la hora de abordar las políticas y en términos políticos. O sea, por la influencia que el propio presidente Sánchez, yo creo que todos somos testigos de que es la primera vez que vemos de forma clara como un presidente, después de Felipe González, interviene de forma tan directa en el liderazgo europeo, está trabajando para que realmente esas políticas se puedan luego adoptar en España. En esa propuesta de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, estaba también el limitar el consumo, es decir, reducir el consumo de energía. Se hablaba de un 5% en las horas punta. Yo tuve ocasión de hablar a principios de este mes con el presidente del gobierno. Le pregunté si habría algún tipo de restricciones. Me dijo que no. Limitar el consumo es un tipo de restricción. ¿Al gobierno le parece bien? El gobierno lo que ha transmitido yo creo que con muchísima claridad y a pesar de que es una cuestión de sentido común que los ciudadanos adoptan habitualmente en su vida cotidiana y que hay que llevarlo para no perjudicar justamente la competencia a una norma, por ejemplo, apagar los escaparates cuando no es horario comercial para que el que lo apaga no esté perjudicado respecto del que no lo venía apagando porque no tenía tanta responsabilidad con ese consumo energético. Yo creo que de lo que se trata es justamente de articular medidas en el autoconsumo que permita que las personas cerremos la puerta, que ya lo hacemos, cuando el aire acondicionado está en marcha, no poner las temperaturas fuera de un determinado nivel. Pero el presidente dejó muy claro que la situación española, en donde no hay tanta dependencia de ese gas ruso, nos permite, por una parte, que el consumo que hemos comprometido a disminuir con la comisión esté en torno al 7%. Hay que recordar que en el resto de países están en torno al 14%, al 15%. Y luego, por otra parte, las medidas que ya se han adoptado, entre ellas la utilización del transporte público gratuita, que desde mi punto de vista ha sido una medida de éxito, una medida que a personas que no se la habían planteado, pues ojalá les permita dejar el coche en casa y porque conozcan de primera mano un transporte que les da satisfacción, pues desplazarse en su vida cotidiana a través de esta medida, pues ya ha permitido una rebaja de en torno al 4,5%, al 5%. Hay que seguir insistiendo en este tipo de medidas y habrá que trabajar en ese plan que está la presidenta Rivera elaborando, con la participación del sector privado y de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son muy importantes para conseguir el objetivo fijao. Ministra, ¿siguen apretando de alguna manera sus socios de coalición o siguen insistiendo en la reforma fiscal que ustedes mismos anunciaron? Así que se lo voy a decir cantando. ¿La reforma fiscal para cuándo? Bueno, la reforma fiscal es como yo creo que un conjunto de medidas que hay que adoptar en política fiscal que permitan que este país tenga un sistema fiscal más justo del que tenía, un sistema fiscal que no pivote tanto sobre la clase media, que es la que de forma comparativa hace una mayor aportación al conjunto del sistema, que sea a través del impuesto de sociedades, de los grandes patrimonios, del gran capital, donde se produzca realmente la aportación efectiva y estamos trabajando de forma intensa desde que llegamos. Ustedes recuerdan que nosotros hemos incrementado el IRPF, recuerdan que pusimos en marcha un impuesto para todo lo que es la nueva economía digital, un impuesto sobre transacciones financieras porque se trata de una economía más especulativa. Hemos puesto en marcha nosotros por primera vez y hemos impulsado en Europa que el impuesto de sociedades rinda al menos un 15%, algo que puede parecer una cuestión bastante lógica pero que no ocurre en la realidad, donde las grandes empresas están rindiendo menos de lo que lo hace una pequeña, una pyme o una mediana empresa y seguiremos trabajando en esta dirección, siempre decimos acompañando el momento que vivimos y pongo siempre el ejemplo de los impuestos medioambientales. Ustedes recuerdan que una de mis pretensiones era subir la fiscalidad de un combustible, que era el diésel, que tenía injustificadamente un diferencial con la gasolina, pues ahora que estamos bonificando los combustibles no es el momento de poner en marcha ninguna nueva fiscalidad en este sentido, pero seguiremos trabajando y también para los presupuestos de este año estamos trabajando para que aquellos que más tienen o que tienen mayores beneficios puedan aportar en mayor medida y se redistribuya esa carga para que la familia, decía anteriormente, puedan llegar a fin de mes y no se provoque un empobrecimiento. Es decir, en este sentido, ministra, habrá nuevos impuestos. No, yo diría que estaremos trabajando en los impuestos que existen, no en nuevas figuras impositivas, pero en los impuestos que existen para que provoquen un mayor rendimiento, no necesariamente tienen que sufrir importantes modificaciones y, por tanto, insisto, para que se cumpla el principio constitucional de que todos aportamos según nuestra capacidad, pero recibimos según nuestra necesidad, en este caso, en las formas en las que el Gobierno de España ha planteado para que todas las familias puedan tener medidas que les permita, como digo, transitar una situación que ojalá dure poco. Y sobre los presupuestos, ministra, ¿cómo van las negociaciones? ¿Los presentarán este mes? Vamos a intentar presentarlos, como siempre, a finales de este mes, principio de octubre. Este es el calendario que tenemos establecido. Tengo que decir que, a priori, hay una buena disposición por parte de los grupos políticos para poder acordar unas nuevas cuentas, imprescindibles para el año que viene. Yo creo que las familias son mucho más fuertes si tienen unos presupuestos. Tendremos más capacidad de poner el dinero donde lo necesitamos si tenemos unos nuevos presupuestos y, por tanto, que el año 23 sea un año como el 22, donde realmente podamos elegir los lugares donde se tiene una mayor productividad por parte de los recursos públicos. Así que yo estoy esperanzada. Saben que, además, soy una persona que siempre, cuando persigo una meta, pues me empleo a fondo y cuento poquito, porque las buenas negociaciones son aquellas que uno puede anunciar el resultado final sin que el transcurso de la misma retransmitido provoque tensiones que hacen más difícil llegar a esa meta. ¿Y cuánto va a subir el gasto en defensa? Porque sí nos dijo el presidente del Gobierno que sí irían los presupuestos. El gasto en defensa, el presidente presentó un compromiso que lo vamos a cumplir, que es un compromiso de que en los próximos años realmente lleguemos al objetivo que se planteó con la OTAN del 2% del gasto en un gasto que yo quiero transmitir al conjunto de los ciudadanos, que no es que sea un acto en pistola o un acto en bala, no, no, es que la industria de la defensa es una industria claramente tecnológica, es una industria que ya lo que produce es armamento híbrido, es decir, que no es un armamento que está preparado para el combate, sino que es más para la seguridad y que además tiene otros elementos, como digo, añadidos y da muchos puestos de trabajo. Aquí estamos en Andalucía, en donde justamente en Sevilla, en esta ciudad, la industria de la defensa permite justamente que Airbus, que es una planta industrial muy importante para esta ciudad, tenga un volumen muy importante de personas contratadas, o Navantia, que también trabaja en mucha medida justamente para esta industria. Por tanto, se trata de crear puestos de trabajo, de hacer a este país un país seguro ante las nuevas amenazas que vienen, también amenazas tecnológicas, no solamente, como hemos visto en esta guerra tan reciente, pegar tiros, sino que también se produce a partir de los chantajes energéticos o se produce a partir de la tecnología, de invadir una base de datos que pueda poner al descubierto la seguridad de un país. Seguiremos trabajando en esa dirección y por tanto habrá incremento del presupuesto de defensa en este presupuesto. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre y por venir a mi ciudad. Bueno, y además a un sitio que usted conoce bien. Sí, perfectamente. Una iglesia, bueno, que a todo el mundo le deseamos que la visite. Sí, sí, sí. Luego les explicaremos a los oyentes, que todavía no hemos tenido ocasión, les explicaremos exactamente dónde estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.